Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil La máscara wey Tomen esta máscara de gas Yo ya traigo máscara, yo ya ocupo otra arma wey Fusil de asalto aquí Jole wey, va a cerrar para allá, para aquel lado Va a estar bien gacho Miren, para allá Yo también Para allá, para punto azul Ah, pinches mamás, para allá Había gente Punto de destino marcado Pues sí, se me hace que sí Estás entre los diez, ya casi terminas Y otro en el carro pensando que mataba Ay wey, me la mamé Estás perdiendo terreno Jole wey, ¿cómo lo hacemos? Si no vamos por atrás Cambiando de posición Tenemos que ir a la zona segura A ver A ver A ver A ver A ver Este punto de búnker Sobró Este por acá arriba Arriba wey Ahí ya me viene abajo Mira wey, no hay gente wey Si pueden bájense wey, no hay gente No hay gente No hay nadie El movimiento Ya vi, ya vi Ay wey ¡Están disparando! ¡Bajo fuego! Hijo, levántame, levántame Hay menos a uno Si traigo racimo Ése lo voy a aventar Avéntalo ya, avéntalo ya Objetivo enmarcado Inicien ataque aéreo Voy a bloquear Recibido Ataqueando Ataque racimo en camino Voy a atacar 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 ¿Se ha lanzado? ¡Contacto! ¿Se ha ubicado en ti? No caeré fácilmente Voy a atacar Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Sí, cubre Cubre Ya, ya, ya Se chingo uno Vía Lobo Plaqueate, plaqueate No, no, no lo he matado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el vato Ahí está el vato Ahí está el vato Tras de esas madres Corre la Se va a ir para allá Ya le quité placas Milo Fíngatelo por atrás Fíngatelo por atrás Míralo, acá está Bien Bien, bien, bien Déjese Uy, güey Dice mi carnal Siempre te derriba el último cabrón Para no perder la costumbre, carnal Le quité placas al güey este Yo no tenía la vista Pero ya que se me dio por un lado Y tú apuntaste a la pinche barra Ahí estaba Nomás que estaba pecho tierra, güey No en la barra Estaban, no apunté a la barra Estaban los tablones esos, güey En los tablones, güey Sí, ahí estaban los tablones Ah, pues sí, pero el punto amarillo A mí me salió la barra No, pero yo Mi punto era el azul, güey No el amarillo Pero bueno, aquí ganamos Ay, con su pinche madre A-70 Ah, sí, ya Míralo Ay, con su pinche madre 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 Gracias.